Por acá estamos, perfecto, y nosotros vamos a continuar, a ver quién está ahí John, John Alex, ok, John Alex, agárrense bien porque esta prueba es complicada Solamente para recordar, señora voz cómoda, estamos con el equipo rojo y el equipo naranja Cuatro a cuatro Cuatro a cuatro, correcto, vamos mi compi, ay me caigo, me caigo, me caigo ¿Qué pasó? Ok Perfecto Me caigo y el pollo se ha sumado, como que caiste nomás Arrancamos, a la cuenta de uno Dos Trece ¿Cuál es el signo del zodiaco que está entre Aries y Géminis? Paso Ok, pasa ¿De qué lugar es el combatiente Jorge Heredia? El empalme Correcto ¿Cuánto ganó Ecuador en su último partido contra Uruguay? Dos, uno Correcto ¿Cuál es la capital de Francia? París Correcto ¿Cómo se llama el cantante conocido como JJ? Julio J Julio Jaramillo Correcto ¿Cuál es el segundo apellido de Karina Hidalgo? Rosero Correcto ¿Cómo se llama el año que tiene 366 días? Año bisiesto Correcto ¿Cuál es la capital del Reino Unido? Paso ¿Cómo se llama el libro donde están los significados de las palabras? Láser Diccionario Correcto ¿Cuál es el primer planeta del Sistema Solar? Mercurio Correcto ¿Cómo se llama el viejo continente? Paso ¿Cómo se llama el programa de las mañanas de RTS? El Club de la Mañana Correcto ¿Cuál es el metal líquido? Paso ¿Qué capital? ¿Cuál es la capital del oro? Oh, se fue al agua Bien Bien el rifle Bien 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 Vamos Ahí va Perroski Perroski Mira Perroski Nueve preguntas acertadas del equipo azul Perroski Si quieres Hazle cáptura a esa foto de ahí arriba Que está más bonita Ahí cayó John Alex Sálava Y vamos a continuar con Perroski A la cuenta de Uno Dos Tres ¡Cáptate! Perroski ¿Cómo se llama la hembra del caballo? Correcto ¿Quién canta? ¿Quién canta la canción del disco chino? Enrique y Ana Correcto ¿Cuál es el animal que es el símbolo de la paz? La paloma Correcto ¿Qué es lo contrario de la alegría? La tristeza Es correcto Ra ¿Cuántas son las operaciones fundamentales de las matemáticas? Suma, resta, multiplicación y división Correctísimo Ra ¿Cuál es la capital de México? La capital de México es México Correcto Es México ¿Cuántos colores tiene la bandera del Ecuador? Tres colores Correcto ¿Cómo se llama el lugar donde se encierra la gente cuando comete delitos? ¿La qué? ¿Qué cosa? Cuando comete delitos la gente Robo, robo No ¿Cómo se llama el lugar donde se encierra la gente cuando comete delitos? Ah, cárcel, cárcel Correcto ¿Cómo se llama el adorno que usan las reinas en su cabeza? Corona Corona ¿Cómo se llama el padre de Enrique Iglesias? Eh, este Paso Pasa ¿En qué país nació Daddy Yankee? Eh, Puerto Rico Correcto Correcto La siguiente pregunta Ah, dale ¿Quién inventó el teléfono? Eh, este Yo Yo Muy bien, muy bien, Parros Diez Diez hizo el equipo verde Diez preguntas acertadas El equipo verde Se lleva la victoria Perfecto La victoria se la lleva el equipo verde Con una pregunta más contestada Aparte de las que hizo el rifle álava Estuvo muy cerca de ganar el equipo azul al final Los verdes le arrebataron